Oye, Colombia, esto va para ti Tierra que me vio nacer, patria linda y primorosa De Dios una obra maestra, patria con perraquera Eres tú mi Colombia, orgulloso me siento De ser parte de tu raza y de ser un buen colombiano Allí la gente te contagia con su afecto y alegría Montaña, llanura y maras y eres tú tierra mía Y sus hermosas mujeres que son parte primordial De esa mezcla de belleza de mi patria sin igual Y que viva Medellín Y que viva la hermosura Y después nos vamos para Santa Marta Barranquilla Y Cartagena pasando por Bogotá Porque voy con mi boteña de agua ardiente A bailar en la playa la collera colora Y después nos vamos para Santa Marta Barranquilla Y Cartagena pasando por Bogotá Porque voy con mi colombiana a bailar en la playa la collera colora Me siento muy orgulloso de ser un buen colombiano Ay yo me siento muy orgulloso De haber nacido bajo tu cielo Colombia Me siento muy orgulloso de ser un buen colombiano Selva, montaña, llanura y maras Eres tú mi Colombia, tierra sin igual Me siento muy orgulloso de ser un buen colombiano Ay tierra que me vio nacer y loco por volverte a ver Me siento muy orgulloso de ser un buen colombiano Y voy cantando sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe Pero que viva mi tierra linda, Colombia Coge, 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 coge Ay, ay, ay Que viva en Colombia, en Colombia entera Colombia es la verdadera Acordate moralito de aquel día que estuviste en Urumita Que no quisiste hacer barranda Que viva Colombia, en Colombia entera Colombia es la verrajera Ay, Colombia, tierra querida Hino de fe y armonía Que viva Colombia, en Colombia entera Colombia es la verrajera Y que suene la acordeón, que suene la guitarra Mujeres, una histeria Que hay ambiente de pelea Allá en Cali Percajón Tengo, tengo Ja, ja, ja Yo le dedico a este país, ejemplo a Colombia Para ti va este cantar Tú linda mujer, el sabor del café Con el enano, el tricolor, como es Tierra bendita, a ti te canto hoy Muy dichoso de ser lo que soy Cien por ciento, como yo nacional Y que viva Colombia, tierra sin igual Tierra bendita, a ti te canto hoy Gracias por ver el video.